Gracias, Francis, gracias a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Miren, cuando se estudia la conducta de los grandes delincuentes de la historia de la humanidad, cuando se estudia la conducta, el accionar, el comportamiento, es lo mismo, de los grandes asesinos de la historia de la humanidad, usted encontrará que fueron hombres y mujeres brillantes. Oye esto, Junior. Brillantes. Búsquelo. No ha habido un solo delincuente de éxito así, famoso, que no haya sido brillante. Tienen lamentablemente esa particularidad. Es el caso, voy a explicar. Es el caso, por ejemplo, de Pablo Escobar en Colombia. Duró 20 años burlándose del sistema porque era una persona brillante. Hizo todo lo que quiso, todo lo que se propuso, lo logró. Porque era brillante. Pero igual sucede con la mayoría de delincuentes y asesinos en la historia de la humanidad. Búsquelo. Siempre han sido personas brillantes. ¿Por qué digo esto? Porque más que la apariencia, más que lo que usted ve afuera, usted tiene que aprender a leer entre líneas. Usted tiene que aprender a ir al fondo de la cosa. Parecería que yo siempre quiero, como decía Francis, el tumbagobierno, el jack veneno. No. Lo que pasa es que yo no me quedo en la simple, me excusan lo que, ¿verdad? No quiero con esto ofender a nadie. Es que yo no me quedo en lo simple. Yo voy un poquito más allá. Yo siempre voy al fondo. Y por eso, en un discurso, ojo con esto, en un discurso, yo no solamente escucho lo que me están diciendo. Yo también veo la expresión del que me lo está diciendo. Y puedo leer ese lenguaje, puedo, puedo verificar en ese lenguaje visual, corporal. ¿Qué me está diciendo? Contrario a lo que piensa la mayoría, a mí, por ejemplo, hablando del discurso del señor presidente anoche, me pareció interesante la nueva metodología, me pareció fresca la nueva metodología, pero a mí me pareció un show que, más que dar información, buscaba caerle bien a las mayorías. Que ya lo decía Platón en su obra La República, con el interés de agradar a las mayorías, se apartan del objetivo. Ese momento, por eso le decía, poca gente se va a dar cuenta y poca gente le va a hablar de ese momento. Usted tiene que estar ahí y tiene que ir atendiendo cada elemento, cada conducta. Yo quisiera que me le den audio a ese momento, para que la gente entienda mi comentario de este momento. Vamos a verlo. Yo pienso cada hora en cómo crear más empleo. Y lo estamos logrando. Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Johnny Díaz. Vengo de Santo Domingo Este y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué está haciendo usted y el gobierno con los chelitos y la inversión que no solo se queden en la capital? Y si me puede recibir este documento. Cómo no, venga, se los recibo. Muchas gracias. Gracias. Miren, guiones. Ven ahí, en el propio acto del presidente. Eso está guionado. No se llamen a engaño. Todo lo que sale en el programa de mañana está dentro de un guión que lo preparamos nosotros y sabemos qué se va a decir y qué se va a hacer. Todo el contenido es preparado. Los temas, todo. Eso es un guión montado. Y dentro de ese guión montado, al presidente, una persona que está ahí representando al pueblo. Fíjense ustedes que utilizaron, señores, pero por Dios, utilizaron personas haciendo ver que son personas llanas de diferentes sectores y una de esas personas le pasa un documento al presidente. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la connotación que tiene eso? Yo le voy a pedir al público que me está viendo que hagan un esfuerzo y lo interprete. ¿Qué significa eso? Estaba en el pueblo. ¿Qué estaba? En una relación normal de una comunidad, de un pueblo. Y ahora explícame la lógica a eso que tú acabas de decir. Enfócalo. Que estaba ahí. El pueblo estaba ahí. Le pasó una nota al presidente. ¿Y para qué es esa nota, Francis Rodríguez? Atención, pueblo. Póngale atención a esto. No creo que fuera para indicarle qué debía de decir. No creo. ¿Y qué tú crees? ¿Para qué era ese documento? ¿Qué es la cultura de que la gente le pase una cártica al presidente? Eso mismo. Cercanía y contacto directo con el pueblo. Como si fuera en un recorrido normal en un barrio y le entregaron un documento. ¿Para qué se le entregan? ¿Cuál es el punto? Para que le realicen un pedido que le está haciendo en esa carta. Ah, para que le realicen un pedido. ¿Y por dónde debe ser ese pedido? En un gobierno institucional, en un país que se respetan las instituciones, se hace a través de las instituciones, por Dios. A donde él nombró, a quien nombró, en el lugar y en la comunidad que corresponde. Si él lo que está pidiendo es una ayuda para su casita, coño, debe ser a través del INVI. Si lo que está pidiendo es una ayudita para una operación, debe ser a través de salud pública, que él debe ir, no a donde el presidente, porque nadie tiene acceso al presidente. Eso es una mentira. Una pregunta, señor. Es que cuando los pueblos, el pueblo va a donde el funcionario que colocó, normalmente no tienen confianza ni fe de que se le vaya a cumplir. Ah, pero entonces no es el gobierno. Y es donde tú veas, y donde tú veas al mandatario. ¡Presidente! No es lo correcto. Ah, bueno. Porque entonces estamos siguiendo y estamos repitiendo el mismo sistema de Trujillo, y de Balaguer, y de Lionel, y de Danilo, y de Hipólito. Ese es el reflejo de la sociedad. Señores. Me gusta mucho tener una relación cercana. ¿De qué cambio es que estamos hablando? Pero por Dios. Pero por Dios. Vamos trabajando para eso. O sea, si tú me haces en un evento, por Dios, en un evento, la gente inteligente me está entendiendo. Lo que no, lamentablemente, no sé. Lo siento. Pero, ¿cómo tú le vas a presentar en un acto del presidente que un ciudadano le pase un sobre al presidente de la república? Le está diciendo, las instituciones no funcionan en este país. Eres tú el mío que resuelve. Eso está mal. Porque eso centraliza el poder en una sola persona. Eso es trujillismo. Por Dios, aquí la constitución se modificó para ponerle honores al presidente de la república en tiempos de Trujillo. Eso que ustedes oyen, generalísimo, excelentísimo, presidentísimo, grandísimo. Todo ese superlativo que se utiliza fue Trujillo que lo implementó. Y modificó todo lo que él le dio la gana para ponerse sus nombres. Y nombró a Ramfi, a los 10 años, era coronel del ejército. Y vamos a seguir con esa vaina. Entonces, con un discurso de cercanía al pueblo. Pero entonces, en la realidad no lo es. ¿A eso que yo me estoy refiriendo? ¿A eso que yo me estoy refiriendo? Al contexto. Y al fondo de la cosa. No es a lo que él me dice. Sí. Lo que yo expresaba esta mañana. Atención, José Martínez, en Puerto Plata. De que el presidente. Lo están poniendo a decir cosas que él no sabe. Que no maneja. Cuando él habla. De ponerle seguridad 24 horas a mujeres. Que no solamente es a mujeres. Hay hombres que son amenazados constantemente. Y agredidos por mujeres también. Ponerle una seguridad a esa persona. 24 horas. Pero usted se está volviendo loco hoy. ¿Y en qué país del mundo se usa esa vaina? O sea, que me hablen a mí. De si en Singapur. Si en Suicia. Si en Suecia. Si en Noruega. Estamos hablando de los países. En Finlandia. Que tienen menos niveles de violencia. Donde se ha controlado mala criminalidad. Está impuesto así. No. Es preventivo. Estudiando la conducta del agresor. Y vigilando al agresor. Vigilando al agresor. Para inmediatamente. De una señal. Una alarma. De violencia. De posible agresión. Tú lo tranca. Y si necesita ayuda psicológica. Tú lo trabajas. Porque no todos necesitan estar en una cárcel. Hay gente que a veces necesita ayuda psicológica. Psiquiátrica. Y otros que naturalmente. De manera intrínseca. Son malos. Son violentos. Hay que decirlo así. Son unos desgraciados. Entonces hay que trancarlo. Hasta que. Buscar la forma de que se puedan reinsertar a la sociedad. Pero no poniéndole un seguridad. A todo aquel que se sienta amenazado. Eso es una locura. Es un disparate. Anótenlo. No le va a funcionar. Entonces. ¿Para qué lo ponen a decir eso. Al presidente de la república? Por Dios. Por Dios. Si ustedes. Ese equipo. Que está trabajando la política criminal del gobierno. Lo estudiara realmente. Utilizar a la gente que sabe de criminalidad. Que sabe de delito. Que sabe de conducta. No lo dejaran decir eso. Porque tenemos. Que si es verdad que queremos un país diferente. Tenemos que comenzar a arrancar. Todas esas cosas. Que nos quedan. Y votarlas. Si no. No vamos a poder resolver el problema. Nunca. Otra cosa que dijo el presidente. Yo me estoy refiriendo a las cosas negativas. ¿Verdad? Naturalmente. Otra cosa que dijo el presidente es. Que a mí me pareció. Lo anoté. Dije. ¿Por qué es esto? Me parece algo extraño. Que las computadoras. Que ellos mismos entregaron. Y que dejó. Y que encontraron del gobierno pasado. No tenían conexión a Wi-Fi. Que no se conectaban a Wi-Fi. Yo pedí el modelo. Yo pedí el modelo. Lo de esas computadoras. Me la mandaron tempranito. El modelo. Y no hay forma. De que el presidente. Le diga. A una persona. Con mínimo conocimiento. Que esas laptops. Marcas Lenovo. Que dio el gobierno. La dieron ellos. Pero que la había comprado el gobierno pasado. No se pueden conectar a Wi-Fi. Porque se supone. Que las laptops. Vienen. Por defecto. Con conexión Wi-Fi. Yo me estoy equivocando. Muchachos. Ayúdanme ahí. Una. 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 Una Lenovo. Una laptop. Puede venir sin conexión Wi-Fi. Alguien que me ayude con eso. Yo. No. Lo creo. No hay forma. Caramba. Caramba. Presidente. Tenemos que tener cuidado. Con lo que decimos. Porque hay cosas. Que son muy fáciles. De desmontar. Hay cosas. Que son muy fáciles. De desmontar. Una. Una laptop. Sin conexión Wi-Fi. Si tú me dices. Una. Una. Una de escritorio. Es otra cosa. Pero una laptop. Sin conexión Wi-Fi. Y más esas. No. Pero por Dios. Hay que tener cuidado. Con lo que se dice. Hay que tener cuidado. Con lo que se dice. Porque es fácil. De desmontar. Y entonces. Con relación a todo eso. Lo que quiero decir. Es que a veces. No es la forma. En la que se presenta. Por eso yo hablaba. De cómo se presentan. Claro. No estoy diciendo. Que esto sea. Una mentira. Sino que a veces. La gente se deja engañar. De las apariencias. No es cómo se presenta. La cosa es el fondo. Lo que usted tiene que ver. Cuando usted vea un discurso. Mire los gestos. Mire la conducta. Haga notaciones. Y haga comparaciones. Entre lo que usted está haciendo. Con lo que está diciendo. A eso que yo me estoy refiriendo. Habló de los empleos. De que hay que promover los empleos. Pero hace varios días. Que me dijo. Que le van a dar ayuda. De mil pesos a estudiantes. Y nosotros les recomendamos. El presidente. Que en vez de darle mil pesos. A los estudiantes. Que lo pusiera a trabajar. Para que rompamos. Con esa cultura del paternalismo. En la república dominicana. Con esa cultura. Del parasitismo. Que han creado. Los gobiernos dominicanos. A eso que yo me refiero. Porque yo. Como persona. No puedo esperar a que me den. Yo tengo que salir a trabajar. A buscar. A producir riqueza. Para mi familia. Para mí. Y con esa riqueza. Voy a pagar impuestos. Que le van a servir al gobierno. Para poder seguir invirtiendo en el país. No con ayuda. Porque cuando me ayudan a mí. Sin yo trabajar. Sin yo producir. Entonces me estoy convirtiendo. En una carga para el estado. Y para los otros dominicanos. Esa es la línea. Que tenemos que tomar. Señor presidente. Pero tenemos que dejar. El show mediático. Tenemos que dejar. El show mediático. Y focalizarnos. En resolver los problemas. De manera integral. A eso. Es que yo me quiero referir. Así que. Les felicito. Pero en el fondo. Hay contradicciones. Entre lo que usted estaba diciendo. Y lo que estaba haciendo anoche. Hay contradicciones. Gracias por el espacio. Y vamos a tomar una llamada. Buenos días. Buen día. Se fue la llamada.